Bueno, vamos a ver un itinerario rápido donde se van a presentar los artistas comunistas Alexander Abreu, New Jersey, atención New Jersey Alexander Abreu planea junto a su banda ir a presentarse ¿Qué día caballero? 18 de junio, van a estar en ¿Dónde? ¿Dónde es New Jersey? En Elizabeth, ahí está el lugar y está todo Para la gente, el XL Night Live, ahí se van a presentar Entonces, lo digo para toda la gente, toda la comunidad cubana libre en Nueva York, en New Jersey Que quiera igualmente demostrar que estas personas son artistas al servicio de una dictadura Bueno, pues puedan convocar manifestaciones Es curioso que Israel Roja llegó a Cuba y en una reunión en la UNIAC Oye para acá, tú sabes lo que pidió Israel Roja, caballero, a la UNIAC Que en la próxima gira que tengan los artistas por Europa o por cualquier parte del mundo La UNIAC le pague seguridad privada a los artistas Para evitar cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de cosa para proteger a los artistas O sea, lo que va a pasar Que van a viajar con los artistas, lo que dijo David Calzado Agentes de la seguridad del Estado ¿Te acuerdas que David Calzado amenazó aquí? Y van a ir justamente para dar golpes Y van a meterlos como que esta gente está cuidando a los artistas Yo te voy a decir algo Israel Cuando yo viajo y cuando yo me muevo a todas partes Yo tengo seguridad, pero yo no tengo que pedírsela a la UNIAC ni a nadie Yo la pago Tú quieres tener seguridad privada Cuando tú vayas a Europa, contrata compañías de seguridad en Europa Y eso lo hace todo el mundo Ustedes son tan miserables, tan cobardes Tan tacaños Tan mierderos Que ustedes tienen que ir a llorar al Ministerio de Cultura A la UNIAC Ay, que necesitaba que nos manden a alguien Porque los cubanos se nos presentaron allí Y no nos dejaron cantar y no nos dejaron ni ganarnos unos dolaritos ni nada Qué asco dan esta gente, caballero Qué asco Mira cómo están planificando Ojo Ojo Que van a empezar a mandar otra vez Bueno, como siempre han hecho con los grupos Gente para que reparta golpes Ojo Mira Timbalán Se van a Colombia Mira para acá Ahí está la Charanga Ahí está Jaila Ahí está Alexander Abreu En combinación con artistas colombianos Supongo, ¿no? Ah, el hijo de Teresa también Ay, Manolín Su primera gira No, no, se está ganando los méritos Dice aquí Alexander Abreu y Habana de primera Alberto Álvarez Ay, padre Charanga Habanera El hijo de Teresa Ángel Yos Pavel Molina Jaila Monpié Ah, se quitó el María Barbarita No, Barbarita es una bárbara Caridad Plaza Manolín el médico de la salsa Y son 21 Bueno, pues si son 21 va a salirle caro el viaje Ok Mira para acá Colombia Cuidado Que está llegando el primer batallón de agentes de la seguridad del estado Cuidado Mira cómo está Colombia en la calle protestando A cosas de corrupción Y la solución Que encuentran ¿Cuál es? Enseguida conseguir a los payasos del circo mayor Para que vayan a entretener al pueblo colombiano Hay que joderse No, pero siguen Siguen las presentaciones por ahí Hay más, Sandy Hay otra presentación Está Pablo FG También que tiene una gira por Europa Me imagino que es Pablo FG Ya los cuatro están en Europa Ya los cuatro están allá Pero Pablo FG Piensa ir en julio Del primero al 22 de julio Pablo FG Otro vocero de la dictadura cubana Que los cubanos Libres por Europa Y por todo el mundo Bueno, pues Planifican Enfrentar Demostrar De manera pacífica Pero Demostrarle al mundo Que los voceros De la dictadura cubana No son artistas Ni su música Ni ellos Que representan A los cubanos libres Un artista que representa A todos los cubanos Los de dentro y los de afuera Es Celia Cruz A la que Sandy la niña dice Que ella viene a sustituir Ay, como hay que estar vivo Para huir una cantidad de cosas Por eso es mejor a veces Estar hasta borracho